Buenas tardes, mi nombre es Cristian David Castillo Elgado y estoy haciendo mi práctica en el Colegio Seminario Menor de Nuestra Señora del Rosario. Mi docente asesor es Alejandra María. El nombre de mi proyecto es alimentación balanceada de actividad física como prácticas saludables en los estudiantes de los grados sextos y séptimos del Colegio Seminario Menor de Nuestra Señora del Rosario. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto? El día de este proyecto surgió cuando fui a hacer mi diagnóstico, donde se pude evidenciar en la clase de educación física que la mayoría de los estudiantes no hidrataban de la misma manera. Terminaban la clase de educación física y fumaban gaseosa o jugos procesados. En el descanso ocurría lo mismo. Se alimentaban con hamburguesas, perros, papas, alimentos poco saludables para ellos. Pero también se observó otra cosa. Que algunos estudiantes sí se alimentaban bien. Al terminar la clase de educación física tomaban bebidas hidratantes. En el descanso comían buena fruta y alimentos que son beneficiosos para ellos. Pero, a la hora de hacer ejercicio o practicar algún deporte, les faltaba bastante mejorar los patrones básicos del movimiento y la coordinación. Ahí fue donde surgió un objetivo general, que es contribuir al reconocimiento de la alimentación balanceada y la actividad física como prácticas saludables en los estudiantes de los grados sextos y séptimos del Colegio Seminario Menor de Nuestra Señora del Rosario. Los objetivos específicos es describir los alimentos de mayor consumo, en el descanso y actividad física preferidas y desarrolladas con frecuencia en los estudiantes. El segundo es diseñar y aplicar un plan de trabajo que permita, por medio de actividad física y diálogos, abordar la importancia de la alimentación balanceada y la actividad física para la salud. El otro sería promover la alimentación balanceada y la actividad física en los estudiantes, por medio de diversas prácticas, charlas, juegos, juegos en línea y encuestas. Algunos autores de los que me baseé en línea fue Actividad física en el mundo fue Actividad Física en el 2021, que nos dice que la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos. ¿Qué exija gasto de energía? Salud, según Almahap, en 1978 nos dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermera. La alimentación, según Castaño, en 2008 nos dice que es el proceso mediante el cual tenemos, tomamos del medio exterior una serie de sustancias para poder sobrevivir. Y salud en la escuela, según Álvarez 2000 nos dice que es cualquier actividad que promocione la salud en el entorno educativo. Esto influye a profesores, estudiantes y ayudantes. Bueno, los participantes y los materiales que se utilizaron en el desarrollo del proyecto, pues los participantes, docentes titulares, estudiantes, padres de familia y docentes practicantes. En los materiales se utilizó cuerdas, bastones, zapatos, medias y la conectividad que fue muy importante para realizar este proyecto. Bueno, el plan de trabajo de actividades, al inicio se hizo una observación y preguntas de forma indirecta para que ellos nos cuenten cómo se está alimentando antes, después y durante el ejercicio. Una entrevista semiestructurada o encuesta para los pesaversos y el punto de partida para iniciar mi proyecto. En el segundo serían juegos para la práctica de actividad física, discusión sobre alimentación, conversatorio y debate. Y actividad sobre la importancia de la alimentación y el ejercicio físico. En la tercera sería nutrición saludable. Esa sería una charla con un experto donde nos expliquen la nutrición en la escuela, cómo nutrirnos en las diferentes etapas de nuestra vida. Y trabajo con nuestro propio peso corporal. En la última sería uso de aplicativos como Scott Fit, Contador de categorías, Tupit y Cajun. Bueno, la valoración de los resultados es una entrevista semiestructurada al inicio, que empezó el 23 de agosto y finalizó el tratamiento. En cada clase, con preguntas abiertas o preguntas guías. Esa sería valoración de los resultados. Esta fue la encuesta que se les hizo iniciar para los pesaversos que ellos traían desde su casa o desde la institución. Donde se puede evidenciar y nos muestra que los estudiantes tienen conceptos muy básicos o erróneos sobre la alimentación. Ellos creen que solamente por comer pan integral o cosas integrales es buena alimentación. Son conceptos muy erróneos. También hubieron preguntas donde ellos nos contaron cuáles son sus comidas favoritas y las de mayor consumo. En la encuesta de ejercicio físico pasó igual, ya que los estudiantes confunden conceptos, no tienen claridad en la práctica de sus deportes o de la actividad física. También sirvió para evidenciar cuáles son los estudiantes que practican deporte y cuál es su deporte favorito. Y cuántas veces a la semana practican deporte. Bueno, les voy a mostrar a continuación el proceso, ¿cierto? Donde se tomaron pantallazos en Zoom para tener evidencia. Donde es muy importante el análisis y el pensamiento crítico de ellos. Eso es un poco de evidencia. Cajú, ¿quién quiere ser millonario? Eso lo hice para evaluar el proceso. Esas fueron las charlas con el experto. Me lo he dado en recomendar diferentes temas muy importantes. Bueno, el análisis de los resultados. Alimentos de mayor consumo antes de la intervención. En el primer lugar están los dulces. En el segundo, papas, gaseosas. En el tercero están hamburguesas. En comida catarra, pizza. Y en el cuarto están los frutas. Y en este son los alimentos de mayor consumo después de la intervención. En el primer puesto siguen los dulces. Aquí hay un cambio. Están frutas y verduras. En el tercero ya se involucra el nuevo producto. Hemos robado las carnes, pollo y pespa. Y en el cuarto sigue las hamburguesas, las papas, gaseosas. En alimentos de mayor consumo. En el eje X, en el eje Y, que pena, está la cantidad de los estudiantes. Y en el eje X, están, pues, los alimentos. El negro es al inicio de la intervención. El azul claro es el proceso. Y el azul oscuro es el final. En los dulces, como se puede evidenciar, son 30 estudiantes que consumen dulces casi a diario. Entonces, aquí hay que decir que los 30 estudiantes, en el proceso, igual si quieren los mismos estudiantes, se subió una reducción al final de 25 estudiantes que terminaron consumiendo dulces. Hamburguesas. 25 estudiantes consumían hamburguesas casi a diario. Era muy habitual para ellos. Hubo una reducción de 28 estudiantes. Y finalizó con 25 estudiantes. En frutas y verduras, hubo un aumento. Ya que empezaron. 3 estudiantes consumían frutas y verduras con regularidad. Y en el proceso aumentaron a 25. Y en el final, sí que 25 estudiantes se consumieron frutas al conocer sus beneficios. Papas y gaseosas. Casi a diario, los 28 estudiantes consumían eso. Y en el proceso y las charlas con el experto, donde se explicó que es muy importante comer frutas y verduras, alimentarnos bien. Hubo una reducción, ¿cierto? En papas y gaseosas, de 28 a 24 en el proceso y en el final, en 14 estudiantes. Aquí se involucraron nuevos alimentos, como pollo y pescado, que al principio solamente hay 5 consumidas con regularidad. Y en el proceso, hubo aumentando a 10 y 5 estudiantes. En actividad física preferida, El más popular entre los estudiantes es el fútbol, el segundo en el baloncesto y el tercero en el ciclismo. En actividad física preferida, después de la intervención, sigue en el puesto de fútbol, segundo baloncesto y tercero ciclismo. Pero se involucraron nuevos deportes o en la actividad física, como lo es el cross y el patinaje, la caminata o el trot. En el eje Y son la cantidad de estudiantes y en el eje X es el deporte. Igualmente que en el anterior, inicio negro, azul claro proceso y azul oscuro. Entonces, el fútbol continuó durante todo el proceso. Todo en 2021 estudiantes. Igual el baloncesto. En el ciclismo, siguieron 10 estudiantes, aumentó 15 en el proceso y finalizó con 13 estudiantes. En otros deportes, se integraron, siguieron con 2, aumentó 7 y finalizó con 10 estudiantes que practicaron nuevos deportes y nuevas alternativas y les gustó. En este gráfico, es aumento de actividad física por semana. Al principio, en la semana 1, solamente 2 veces por semana practicaban deporte o hacían actividad física. Ya que, esto quiere decir que solamente hacían las clases de educación física y no hacían nada más. En la semana 3 de la intervención, aumentó a 4 veces por semana. Y finalizó en la semana 6, con 5 veces a la semana. Actividad física con regularidad, de aumentar bicicleta, trotar, hubo un aumento de significado. Bueno, durante el proceso, se evidenciaron grandes cambios, como lo es, como se observa en las encuestas y en cambios en la terminología. Ya que ellos, antes decían, vamos a hacer lagartijas o flexiones de pecho. Ahora dicen, vamos a hacer flexiones de codo. También saben qué es hacer codo de bíceps. Diferencian los ejercicios de resistencia, velocidad, de proconcepción. También aprendieron a tomarse la frecuencia cardíaca y sacar este tipo de fórmulas. en alimentación, fue muy importante ya que aprendieron cómo alimentarse o qué alimentos pueden consumir antes de hacer ejercicio, durante el ejercicio y después del ejercicio. También de la importancia de mantenerse hidratado y fresco antes de hacer ejercicio. El otro que es muy muy importante fue una pregunta que surgió y que ellos me preguntaron que si es lo mismo almorzar muy bien pero no desayunar. Ellos se dieron cuenta que no es lo mismo. Es muy importante alimentarse de la manera adecuada a horarios adecuados que deben desayunar, almorzar y cenar para así tener un buen rendimiento. En conclusión, fue aplicado un programa basado en actividad física y alimentación saludable en los estudiantes de los grados séptimos durante la semana durante siete semanas empezó el 23 de agosto. Hubo cambios positivos entre el momento inicial y final de la intervención en cuanto a actividad física y alimentación saludable y su importancia. Aumenta la actividad física por semana, mayor consumo de frutas y verduras, integración de nuevos deportes, mejora la terminología y reducción de comienzo de atrás. En conclusión, en general, los estudiantes fueron receptivos y se evidenciaron cambios positivos en los estudiantes y buscaron continuar desde sus casas, lo cual se refleja en los resultados de la medición final. Sin embargo, es importante continuar implementando el estudio. Y las recomendaciones que se le dan a la institución es que integren nueva materia o nuevo curso donde capacitan a los estudiantes y a los profesores por la alimentación. Seguir motivando a los estudiantes a que se alimenten sano y practiquen algún deporte o actividad física. Proponer tiendas saludables en la institución. Muchas gracias.